Hace aproximadamente como dos años atrás, él se compró una mega mansión en República Dominicana. Sí, un lugar paradisiaco donde se iba a ir con todo el dinero robado de Venezuela. Pero él jamás pensó de que este momento iba a llegar y que sus amigos o sus aliados de la región le fueran a decir oye, no te vas a salir con la tuya y se lo acaban de quitar todo. ¿Qué fue lo que pasó? Porque inclusive el día de hoy el presidente de República Dominicana acaba de arremeter en su contra. También en la OEA lo acaban de presionar. Maduro se está viendo ya en las últimas y se está viendo de que no tiene salida. Te voy a leer la información de la casa y donde ya lo perdió todo. Los supuestos lugares que ya él tenía o que le estaban dando para poderse ir y que supuestamente iba a ocurrir una transición pacífica. Le abrieron la puertecita y dijeron vete ahora que puede. Ahora le están diciendo ya no te puedes ir. Le volvieron a cerrar la puerta. Esta información escucha la casa. Esta es la lujosa casa en una zona exclusiva de República Dominicana que fue comprada hace aproximadamente como dos años. La primera supuesta dama Silita Flores le costó esa mansión 18 millones de dólares. 3 mil metros cuadrados construidos dentro de un lote de más de 6 mil metros cuadrados. Dentro de la exclusiva comunidad tienen acceso a diferentes servicios de seguridad 24 horas, ciclorrutas, campos de golf, iglesias, centros de convenciones, restaurantes y bares, gimnasios, helipuerto, canchas de tenis y hasta un spa, comercio entre otros. Para este lugar, para este lugar es que él tenía pensado salir huyendo. Bueno, tenía Cuba, tenía también Irán, tenía República Dominicana, pero lo que sucedió el día de hoy en República Dominicana, él no se lo imaginaba. Más de 22 países y la Unión Europea le dijeron Maduro se te acabó la fiestecita. Vamos a escuchar cómo contundentemente hoy el representante de Uruguay en la OEA barrió el piso con Maduro. Maduro, Maduro, te quedaste sin amigo, ya nadie te va a ayudar, ya nadie confía en ti. Escucha. Espírico, fáctico y ganó el mundo con sale su rutia. Señor, ¿qué no entiende usted, Maduro? ¿Qué es lo que usted no entiende? Y lo grave de esto, cuando estamos ante el terrorismo de Estado, es que algunos leen los derechos humanos de una forma cuando pasa en algunos lados y pasa en otros los leen de otra forma. Son los mismos derechos humanos. Es la misma gente que está entregando vida, sacrificio, todo. ¿O qué creen? Que hay 8 millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo. ¿Qué no se entiende? Entonces el tono es este. Es un tono sí, pasional. Pido disculpas. Pido disculpas. Pero no hay mucho espacio más. Y habrá que seguir insistiendo. Y si tenemos que insicionar 10 días, 15 días, 20 días, habrá que seguirlo haciendo. Habrá que seguirlo haciendo. Y habrá que seguirle diciendo al dictador, señor, se tiene que ir de ahí. Ya no lo respalda nadie. Es cuanto quería decir. Nadie te respalda. Ya nadie te quiere. No eres confiable. Tú tampoco confías en tu círculo cercano. Por eso te estás atrincherando. Y por eso le tienes tanto miedo a salir. Vamos a escuchar lo que hoy se estuvo llevando a cabo en la OEA. ¿Te acuerdas que hace unos días atrás, recién terminadas las elecciones en la OEA, se llevó a cabo una resolución que no se la aprobaron? Pero resulta ser de que la OEA se volvió a reunir y por mayoría de votos acaban de reafirmar de que Maduro van a ir por ti. Y tú tienes que demostrar esas supuestas actas que supuestamente tú tienes, que tú dices, que la puedes mostrar que supuestamente ganaste las elecciones. Totalmente falso. Y ya la OEA lo determinó. Ya no tienes escapatoria. Escucha. Muchas gracias, embajador Mora, por su presentación de esta resolución. Y le agradezco también por su liderazgo y compromiso a lo largo de todo el proceso. Colegas, habiendo escuchado la presentación y recibido la resolución presentada por el representante permanente de Estados Unidos, pregunto ahora si el Consejo Permanente puede adoptar el proyecto de resolución sobre la situación en Venezuela por consenso. El proyecto de resolución sobre la situación en Venezuela queda entonces adoptado por consenso. Muchas gracias. Van por ti, Maduro. El otro día yo, tú sabes, porque yo siempre he dicho, ¿qué es lo que hacen esas organizaciones? ¿Por qué no se acaban de unir? Bueno, el día de hoy en República Dominicana, el presidente Luis Abinader se juramentó, fue reelecto como presidente. Y los que ayer eran amigos, por así decirle, tenían relaciones comerciales y económicas y políticas, hoy están diciendo, Maduro, la megamansión que tenías aquí, que fue comprada con el dinero robado del pueblo venezolano, lo perdiste todo. Tú eres un dictador y tú tienes que ir a la cárcel. Y ya, tus propios colegas te lo están diciendo. Escucha. El caso actual más evidente es la situación en Venezuela, que tras el resultado anunciado de las elecciones del 28 de julio, sin la debida transparencia que requiere un proceso electoral y sin ningún sustento documental por parte de las autoridades, se encuentra en una gravísima crisis que nos lleva a exigir la publicación de todas las actas electorales, su verificación por instituciones imparciales y el respeto al resultado hermanado por la voluntad del pueblo venezolano. Yo sabía de que este momento iba a llegar. Él pensó de que las anteriores ocasiones, porque él fue invitado en otras ocasiones, era una persona que desde que llegaba era bien atendido, pero en los lugares bien atendidos ya no lo desean, ya no lo quieren. Ya su destino se le está cerrando. Ya la puertecita que le abrieron, la rendijita por donde le dijeron vete ahora, escápate ahora. El presidente de Panamá, Mulino, le dijo te puedo recibir, te puedo dar un chance para que después te vayas para otro país. Vete con toda la riqueza, con todo lo que te robaste. También Luis Abinader en República Dominicana, en su momento, a pesar de todo lo que está pasando, le digo también por el bienestar del pueblo venezolano, nos podemos aguantar un poquitico, te podemos dar un chance y después ya podía pasar cualquier cosa. Ale, por ahí ponme las fotos del día de hoy, una foto histórica donde más de 22 países, 22 países, incluyendo la Unión Europea, han dicho el sí y han dicho que Maduro es un dictador y que si no muestran las pruebas, tienes que irte. Y si no te vas a ir, van a ir por ti, porque si no te vas a las buenas, te tienes que ir a las malas. Ya, estás acorralado. En consecuencia, solicitamos la inmediata publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial e independiente de esos resultados, preferiblemente por una entidad internacional, para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas. Toda demora en que esto suceda pone en cuestión los resultados publicados oficialmente el pasado 2 de agosto de 2024. Nuestras naciones han espelado al diálogo y al entendimiento para resolver graves conflictos en el pasado. Hoy, más que nunca, Venezuela debe honrar ese legado para recuperar la convivencia pacífica, la seguridad pública y la estabilidad política que, de acuerdo con informes de la Misión Internacional Independiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, existen hechos mediante los cuales en la República Bolivariana de Venezuela están siendo amenazadas personas por las propias autoridades de seguridad venezolanas. El momento exige un diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia en Venezuela. Nos comprometemos a apoyar todos los esfuerzos en ese sentido, abogando siempre por una solución genuinamente venezolana en la que prevalezcan la democracia, la justicia, la paz y la seguridad. Países firmantes, República de Argentina, Canadá, República de Chile, República Checa, República de Costa Rica, República del Ecuador, Reino de España, Estados Unidos de América, El Salvador, República de Guatemala, República Cooperativa de Guyana, República Italiana, Reino de Marruecos, Reino de los Países Bajos, República de Panamá, República de Paraguay, República de Perú, República Dominicana, Reino Unido, República de Surinam, República Portuguesa, República Oriental del Uruguay, Unión Europea, y esta declaración queda abierta para cualquier país adicional que desee adherirse a ella. Muchas gracias. Ya lo escucharon. Maduro, te quedaste sin nada, te quedaste sin amigos, sin colaboradores, te quedaste sin la única vía de escape que te quedaba aparte de Cuba. Yo sé que a ti te gustaría ir para República Dominicana, Punta Cana, te gustaría ir para un paraíso como ese, donde ahí lo vas a tener todo, pero no, vas a tener que terminar en Guantánamo, preso con el traje naranja, o bueno, en una de las casas de Raúl allá en La Habana. Y tú sabes de que Cuba también está a punto de caer. Así que si te vas a aguarecer, si te vas a esconder en Cuba, tú sabes que ahí la tienes perdida, porque cuando caiga Venezuela, va a caer Cuba. Déjame en los comentarios por ahí, ¿tú quieres la libertad de Venezuela, Cuba y Nicaragua? Déjame la L, la V y la C. Libertad para Venezuela y para Cuba, LVC. Se quedó solo Maduro, se quedó sin nada y te lo quitaron todo. Y este fin de semana puede pasar cualquier cosa. Quítamelo completo.